Ya se nos venía anunciando y este 29 de noviembre por fin dio inicio el tercer congreso internacional para la prevención de las adicciones de Planet Youth. En este arranque del congreso estuvieron presentes las autoridades estatales Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de nuestra entidad, el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de salud desde Islandia, Paul Rickardson, director ejecutivo de Planet Youth, el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña y el secretario de educación de Guanajuato Jorge Enrique Hernández Mesa, quien dirigió y organizó este congreso, el doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de salud, en el uso de la voz habló del problema de salud pública que representan las adicciones para Guanajuato y que esta política pública es responsabilidad de cientos de personas que dan lo mejor de sí para generar un estado con entornos saludables. Este proyecto para prevenir adicciones es el más importante de la administración del gobernador Diego, de nuestro estado porque queremos y debemos heredar alácea de los guanajuatenses, de estas nuevas generaciones, un estado con entornos saludables, que brinden paz, felicidad y un entorno libre de adicciones. Toda la sociedad de Guanajuato debemos participar por el bien de nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes, por el bien de todas y de todos, si de verdad queremos cambiar y mejorar nuestro futuro. Si queremos paz, necesitamos atender y entender las causas, las determinantes sociales, potencializar los factores de protección y de verdad trabajar para limitar los factores de riesgo. ¿Y por qué no? Y lo estamos haciendo, y estoy convencido, convertir esto en impulsoras de políticas verdaderamente, políticas públicas, que mejoren nuestra sociedad, que reconstruyan el tejido social. Este congreso contará con 29 conferencias magistrales, con expertos de Islandia, España, Irlanda, Canadá, Suecia, Argentina y, por supuesto, de México, quienes compartirán su conocimiento sobre el combate de las adicciones. El secretario también compartió algunas cifras de mejora a partir de que se comenzó con la implementación de planes JUT, dejando claro que nuestra entidad ha disminuido la incidencia de consumo de alcohol en menores de edad. Que en los jóvenes encuestados en las escuelas de los municipios de León, Celaya, Guanajuato Capital, Irapuato, cuando yo soy con la finca, perdón, y Silago, observamos una disminución del 20% en la experimentación del consumo de alcohol. Estoy hablando de menores de entre 10 y 19 años, ¿eh? También se redujo el tiempo en el uso de dispositivos de pantallas, como el celular, los videojuegos, y a la vez se incrementó el tiempo de actividad física y de convivencia de los padres con los hijos. Sí sirve eso de recetarles ahí los que ya presenta Juan Carlos, una hora de convivencia con sus hijos. Doctor, ¿por qué me pone eso? Porque es lo que nos está haciendo falta. ¿Por qué es lo que nos está haciendo falta? Por primera vez, y esto también es muy importante, observamos ya una desaceleración en el consumo de tabaco en adolescentes y también de alcohol. Si quieren, en un par de puntos porcentuales, pero es algo que jamás se había visto. Si nosotros analizamos las curvas de nuestro país, y aquí hay expertos en la materia, y ahorita que todos estamos familiares con el COVID y la influenza y el dengue, ¿no? Bueno, desde hace más de 20 años, las curvas van en incremento en el consumo de alcohol y otras sustancias aditivas. Por primera vez encontramos una desaceleración. Y yo creo que está impactando en otras cosas, porque ayer me platicaba el doctor Pablo que tenemos una disminución en embarazos en adolescentes y niños que acertan en la escuela por este motivo. Entonces, creo que esta estrategia que es integral empieza ya, empiezan a visualizarse ya sus principales resultados, y esto es gracias a la participación de todos, de cada uno y de cada uno de ustedes. Continuando con el protocolo del evento, se entregaron las insignias de oro a instituciones educativas, públicas y privadas del Estado. Por su parte, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador de nuestra entidad, mencionó que Planet Youth es un proyecto muy trascendente en la historia de Guanajuato y de México. Agradeció al gobierno islandés por estar pendientes de los avances. Y aquí entra esta gran estrategia de Planet Youth, el programa más trascendente, ya lo he dicho, de nuestro gobierno. Y digo más trascendente, porque está enfocado en tener efectos actuales en estas nuevas generaciones que hoy tenemos. Hacer un cambio social de fondo. Y no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil, se requiere disciplina, constancia y tiempo. Y pues ya en 2018, Guanajuato fue el primer gobierno local en firmar un convenio de cooperación con el Centro Islandés de Investigaciones Nacionales y Sociales para implementar un modelo para la producción de adhesiones conocido como Planet Youth, porque siempre firmaba con países. Es la primera vez que confía en un gobierno subnacional para hacer esta firma y por eso estamos agradecidos. Y aparte, porque nos comparten esta metodología de trabajo probada y comprobada ya en 34 países que han logrado reducciones significativas en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en menores de edad. Así dio comienzo este gran Congreso Internacional de Prevención de Adicciones y Salud Mental, que durante tres días tendrá la visita de los mejores ponentes y las mejores actividades para los niños, niñas, adolescentes y adultos que vengan y de manera gratuita aprendan a mejorar la vida de todas y todos. Con imágenes de Victoria Vera, edición de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.